Yo, Barry Birra, nota de un alma condenada, en Punt Club Studios, yeah Me levanto por la mañana, miro por la ventana, veo un día gris, oscuro, el aire en este lugar no oscuro Por la calle, caminando, nadie me está acompañando, solo nubes negras, fuertes tormentas que mi rostro están empapando Gente marginada, sin rostro en las calles llorando, era de esperar, me lo tuve que imaginar Gente que su pasado jamás podrá olvidar, ahora soy uno más, estoy atrapado en esta pesadilla sin salida Por más que pregunto, nadie sabe responder, Barry Birra, ahora un alma condenada es ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está mi familia? Una vez que entras aquí, no podrás salir, la partida está perdida ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está mi familia? Una vez que entras aquí, no podrás salir, la partida está perdida Solo quiero volver a casa, el tiempo muy lento pasa, mi corazón está frío, en mi mente hay un gran vacío Vivo o muerto, no sé, pero sí sé, es que quiero volver a nacer Ahora me queda sentarme a llorar hasta el amanecer Este mundo es como una película de ciencia ficción, este mundo va más allá de lo que puede hacer la imaginación Condenado a esta pesadilla, la muerte está a mi lado y en mi rostro acaricia Solo me dijo avaricia, se fue, jamás la volví a ver, estoy desesperado, ya no sé qué hacer ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está mi familia? Una vez que entras aquí, no podrás salir, la partida está perdida ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está mi familia? Una vez que entras aquí, no podrás salir, la partida está perdida Condenado, solo pienso en encontrar la fe, pero no hay nada que hacer Mi angustia avanza, en mi otra vida aprendí a perder, pero apenas soy un niño, me faltaba crecer Muchas cosas que aprender, pero en el fondo tiene que haber salida, pienso seguir hasta que el túnel haya terminado Y no me importa que mis pies al final del camino se hayan quebrado La muerte dijo avaricia, ¿no? Pues pienso salir de aquí, llámalo codicia ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está mi familia? Una vez que entras aquí, no podrás salir, la partida está perdida ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está mi familia? Una vez que entras aquí, no podrás salir, la partida está perdida La partida está perdida ¿Dónde está mi familia? Una vez que entras aquí, no podrás salir, la partida está perdida Gracias por ver el video.